Ella me quiso meter el pelado Solo porque tuvo amores conmigo Ahí me engañaba con el vecino de al lado Todos lo hacían siempre al escondido Estaban comiendo callao Y yo pagando los servicios Lo tenía muy bien tapao Pero yo de bobo no sigo Lo tenía muy bien tapao Pero no cachitos conmigo Que le busque, que le busque otro papá El papá, el papá del no soy yo Hace tiempo me hice la vasectomía Entonces que busque quien la embarazo Estaban comiendo callao Y yo pagando los servicios Lo tenía muy bien tapao Pero yo de bobo no sigo Lo tenía muy bien tapao Pero no cachitos conmigo Música Ella me quiso meter el pelado Yo se que el chino no tiene la culpa Música Me engañaba con el vecino de al lado Llegó el momento de salir de dudas Estaban comiendo callao Y yo pagando los servicios Lo tenía muy bien tapao Pero yo de bobo no sigo Lo tenía muy bien tapao Pero no cachitos conmigo Que le busque, que le busque otro papá El papá, el papá del no soy yo Hace tiempo me hice la vasectomía Entonces que busque quien la embarazo Estaban comiendo callao Y yo pagando los servicios Lo tenía muy bien tapao Pero yo de bobo no sigo Lo tenía muy bien tapao Pero no cachitos conmigo Música Música Ahí lo tenía muy bien tapao Pero yo de bobo no sigo Lo tenía muy bien tapao Pero no cachitos conmigo Música Oye, ¿y tú cómo vives? Música 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 Música